Estamos en un nuevo video, hoy no voy a jugar yo, va a ser un gameplay, un video no va a ser un audio Y tengo a dos invitados en audio-videos, así que vamos a hacer un gameplay en el que va a jugar mi hijo Benjamín Que acá va a saludar Hola, soy el hijo de mi papá Soy el hijo de mi papá Bueno, y también está de invitada Euge Hola, soy Euge La hija de mi papá dijo No, no Bueno, y Benjamín va a jugar al juego Tenis Accesible, así que van a ver la pantalla Bueno, ahí vamos Bueno Ahí vamos Vamos a ejecutar Tenis Accesible Suspendemos el topback Subimos volumen Y empezamos Pelota de tenis Bueno, ahí va, eh Ganará el partido el que gane 6 juegos Ahí están las instrucciones Y va a empezar a jugar Benjamín Euge Y yo vamos a hacer los espectadores Bueno, ahí va, eh Vale Ahí están las instrucciones Para Estés más cerca Comienza el partido Ahora va a comenzar el partido Y va a comenzar Benjamín No toques al costado, eh Hola Nosotros le escuchamos Sí Uh, se va a apagar la pantalla, papá No, no se apaga Uh, le manté un gol Vamos Uh, ¿qué hice? Saqué el juego Pero no toques cualquier cosa Pero no toques cualquier cosa Pero se pegaba la pantalla No, porque vos tocás el botón del costado Bueno, acá se armó La rosca Bueno, empezamos de nuevo el partido Y empezamos de nuevo el partido No toques estos botones del costado Bueno, para Bueno, no toques los botones del costado Vale No toques los botones del costado Ah, no Punto para la pantalla Está ganando Cero Treinta Va ganando el oponente Vamos Benjamín Dale Dale Vamos Treinta Va ganando el oponente Vamos Ben Vamos Ben Muy bien Muy bien Treinta Treinta Vamos Ben Eso Gané, pa Treinta No queda todavía en tiro Vas ganando tú Voy ganando yo, pa Vamos Ben Vamos Ben Vamos Muy bien Ahora yo digo que Bueno, terminó el primer set Que ganó Benjamín Y ahora viene el segundo set Benjamín Ahora vas a empezar a jugar El segundo set No, para que estás jugando ante mí todavía Todavía no puede comer el jugado Bueno Son seis sets Así que El segundo set Ahora Benjamín Uno a cero va a ganar Uno Cero Bueno, va eh Vas ganando tú Yo Sí Voy ganando yo Vamos Un, dos, dos Un, dos Eh, eh Vamos Ben Un, dos Me ganó Cero Quince Va ganando el oponente Vamos Ben Estoy ganando Le gané, papá Le gané, le gané, le gané Sigue Sigue Gane, pa Treinta Quince Vas ganando tú Vamos Ben Vamos Ben Vamos Ben Vamos Ben Dale Vas ganando tú Bueno, tuve el otro set Bueno, Benjamín ¿Te está gustando el partido? Sí ¿Y quién va a ganar más? Yo Bueno, y guarda que ahora vamos por el tercer set Así que, ¿quién tira? Yo Para que empiece, ¿eh? Hola Dos, cero Dos a cero ganas Vas ganando tú Ahí empieza, Benjamín, atento ¿Quién ganó? Todavía no ganó nadie Ahí empezó Mira cómo se la metí Vas ganando tú Vamos, Ben No Vamos, Ben Casi me mató un gol Muy bien Muy bien, Ben Cero Gané dos Vas ganando tú Eso Cuarenta Cero Vas ganando tú Vamos, Ben Ella no me está ganando nada Bueno, sigue Sigue el partido Con yo Con Benjamín Que vamos a escuchar ahora el resultado Pará, pará Escuchá No, no, no Que ya termina Dale, que me voy a comer Pará Dale, que me quiero ir a comer Vamos Vamos, que ya empezamos Dale Vamos, que Benjamín va por el set número cuatro Vamos, Benjamín Tomá Ay, también Uy, casi me meto un gol, papá Como que empieza El set cuatro Cero Vas ganando tú Dale, huevo Vamos, chiquitito, vamos Vamos, chiquitito Vamos Chiquitito Quince Vamos, chiquitito Eso Chiquitito Eso Tenga Quince Vas ganando tú Vamos, chiquitito El único que voy ganando yo soy Estás ganando tú Vamos, chiquitito Vamos Bien Papá, que me quiero comer Bueno, pará Pará Que estamos saliendo muy bien Bueno, papá va a jugar solito Que yo no voy a comer la salada de gruta No, bueno Jugá uno más y yo juego el último Bueno Juego uno más y yo juego el último Vamos Yo termino el último Que llego a perder Y Benjamín me mata 4-0 Vamos, eh Vas ganando tú Vamos, jugá el set 5 Vas Y yo juego el último Vale Vos el 0 Vamos Ben Vamos Benjamón Vamos Benjamón Eh, chau Eh, chau No, pará Pará, tenés que terminar el set No, la conferencia Ahí tenés Uno Eh, ahí tenés Tomá Tomá Ah, termino yo Sí, sí Pará, que me va Bueno, termino yo Que Benjamín Ahí va, ahí va Ahí va Pará, bajame Pará, bueno, pará Pará, pará, pará Euge Euge Vamos Mirá Benjamín Lo metí, lo metí, lo metí Vas ganando tú Yo te voy a ganar el set Yo te voy a ganar el set Yo te voy a ganar el set Pará, que abandonó el juego No, se lo voy a terminar yo Che, estamos grabando Vamos Vamos Cuarenta Se lo termina Euge Euge ¿Yo? Vamos, Euge Vamos, Euge Va, cuarenta Cero Quedan dos sets Este Terminar este Y Benjamín ¿Qué? Para tirar Tenés que deslizar Va, que terminó el set Ahí empieza el último set Cinco Cero Vas ganando Con un dedo Estamos grabando Recomendamos ¿Es el canal de los sims? Sí, sí Sigan nuestro canal Punto para el adversario Benjamín te mata Cero Quince Para arriba Va ganando el oponente Me cae la pelota Ay, se me cayó Vamos, Euge Vamos Punto para el adversario Cero Treinta Va ganando el oponente Vamos, Euge No Punto para el adversario Cero Estoy perdiendo Terminalo vos Pará Uff Ay, yo también Ah, ay, le pegué Le pegué Le pegué Vamos a recuperarlo Euge Ahí va, ahí va Ay, rápido Ay, sí, pero No, no Ah Bien, bien, Euge ¿Querés probar? Va ganando el oponente Uh, ahí viene Ben Se nos pudre Vamos, Euge Eso No, pará, pará Ya tiraste Ahí está No, pará Dale, seguilo vos Ven No, ya termina Dale Dale, Euge Dale, ven Dale Punto para el adversario Hey Euge Tengo que hablar conmigo Otra vez Ahí van a hablar No, pará ¿Qué hacen? Estamos en plena grabación Pará Que estamos en grabación Che Puntajes del set Rápido Ahí va, escuchen El resultado Cinco Uno Vas ganando tú Va, 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 vamos No se vayan ahora Dale Dale Todavía no se va Escuchen Dale Escuchen Punto para el adversario La metió Cero Quince Ah, queda Queda Va ganando los oponentes Mirá, toca la rueda Ay, hace Willy No puedo No puedo No puedo, no puedo No puedo Se está parado Che, loco Se están dispersando Bueno Se están Se están dispersando Y el jugador Se fue Se fue a la mierda Y tengo que jugar yo Vamos, mirá Así es ¿Ves? ¿Cuántos sets faltan? Y ya está el último Ya está el último ¿Está el último? Mirá, mirá, mirá Mirá Ay, me lo voy a descargar Me he jugado Eh, que sigan el canal De los in Me busquen Sí De hacer la publicidad Muy bien Dale, tirá Dale No Ahí va Siga la aplicación De Benjamín Bastía Benjamín Bastía 40 30 Vas ganando Vamos, ¿eh? ¿Qué? A la pelotita Dale A la pelotita A la pelotita Ahí va No, no A la pelotita Ahí va Muy bien Eso Muy bien Para, para Que empiece Vamos Vamos Que vamos Empatando con la máquina Pero si apretaba Ibas a tocar reciente Ah Ahí, ahí, ahí Vamos Terminó Tu, 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 tu Puntajes Escucha Benjamín Escuchen Seis Seis A uno Vas ganando tú Vamos Escuchen Felicitaciones Ganaste el juego Y así ganamos el juego Bueno Benjamín ¿Algo para decir? Bueno Ganamos el trofeo Y estoy llorando Que ganamos Y bueno Y después Estoy emocionado Ajá Y vamos Por la otra Vamos por la una En el próximo video Ajá Bueno, Euge Y siga Y siga La aplicación De Benjamín Batía Ah, la aplicación De Benjamín Batía Escuchaste Sí, sí Qué dirá La aplicación Estuvo muy bueno el partido Muy bueno el video en grupo Nos vemos en un próximo Video Video O audio Video Y sigan el canal De audio videos Y también el canal De Los In Muy bien Vamos todavía Bueno, y así Terminamos Y ahora tengo que apagar Esto Sorry que todavía sigue Chicos Bueno, ahí va Ahí va, ahí va Ahora sí Finalizamos Finalizamos Este video Vamos a ver Vamos a ver Gracias.